Bienvenidos al módulo 3, Apoyos virtuales en la labor pedagógica. En este módulo abordaremos diversos programas y herramientas informáticas, todas ellas orientadas al proceso de aprendizaje, con un mayor énfasis en las habilidades de recopilación y análisis de información, todo ello que permita ser utilizado en la investigación, en la planeación y organización de actividades que permitan el trabajo en equipo y el uso de manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto debe ser desarrollado en un ambiente de trabajo que trascienda las fronteras de las fronteras escolares, donde los alumnos puedan participar y trabajar en un estrecho contacto con la realidad que es el uso de las tecnologías. Este módulo tiene como objetivo utilizar recursos virtuales gratuitos que nos permitan acceder a ellos desde cualquier momento y también en cualquier lugar. Los temas que vamos a desarrollar son productos Google, discos de los virtuales como Skype Drive, Dropbox o también Google Drive y también el tema de portafolios digitales. Los invito a participar en este módulo 3, Apoyos virtuales en la labor pedagógica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!